Su petición siempre ha sido salud, dinero, amor y sabiduría. Y protección divina para Jesús. Y protección divina para Jesús. Para el joven, los estudios, salir adelante. Salir adelante y ser alguien en la vida. Eso está muy bien. ¿Pasar el año sin estudiar? ¿No mentiras? ¿Salir adelante y conseguir un buen, firitista, buen hombre? La hermana, ¿cuál es su petición? Salir adelante y tener rica rilos acá delante. ¿Pasar el año sin estudiar? Salir adelante y conseguir un buen, firitista. ¿Salir adelante y conseguir un buen, firitista? Sí, sí, sí. Pero tener mis lazos rojos y tener como alimentar bien a mis hijos. Salir adelante y conseguir un buen. Así es, lo que hayamos. La suya, ¿supetición? Salir adelante y conseguir un buen. Salir adelante y conseguir un buen. Perfecto. Tener mucha prosperidad. Tener mucha prosperidad para hacerle mal a los demás. Para sacar a los ojos a la gente. ¿Para qué? Prosperidad para estabilidad. Para estabilidad, para bienestar. ¿Pero le da plata para cambiar a su señora por dos de quince? No. Ah, ¿seguí con la misma? Sí, seguí con la misma. La señora también con el mismo. Claro que se separan, les toca así, ya, por mitad. Porque en la época de la desclavitud se acabó, ahora cambió de nombre. ¿El hermano cuál es? Mi negocio. ¿Tenés un negocio? ¿Qué negocio le gustaría tener usted? ¿Qué? 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 Verduras. Todo lo que tiene que ver con con los fines. Para abastecer a la familia. Para ser mayorista. Para tratar con los hermanos. Bueno, sí que hermano, él es un hombre concreto. ¿Qué? 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 Sergio. de mi casa y salir adelante con mi esposa de mis hijos, que toda mi familia se ha hecho un amante. ¿Con su esposa actual o la que viene? No, me entiendo Cristina, con la esposa de siempre, por molestar un lindo hogar que yo distingo. Han pasado por tribulaciones y el Señor los ha sacado en victoria. El Señor los ha llevado adelante en triunfo, en prosperidad, en éxito. Hoy en día, hoy en día, que es el hermano y el hermano que me ama. Gracias a Dios todo el poder. Ya he salido, no he sacado de al piso, no he sacado de al piso, estoy donde me encuentro ahorita. Un aplauso para el hermano. Gracias, hermanos. Voy a hacerles una pregunta. ¿Ustedes cómo les gusta esta entrega? ¿A la mano o a la montonera? A la mano. A la mano. Porque a la montonera se les tira que a las gallinas se nos agarramos. ¿Cierto que así? Sí. Empezamos de atrás para adelante, adelante para atrás. ¿Qué dice el hermano? De adelante hacia atrás. De adelante hacia atrás. De atrás para adelante. ¿O sea, comienzan de la araña o de atrás? De atrás hacia adelante. De atrás hacia adelante. Ahí se da cuenta uno que es caballero. Primero los demás y si queda algo para mí. Qué bello sentir. Hermanos, los hombres me lo reciben con la mano derecha. Las mujeres con la mano izquierda. El que hoy haya comido el pescado con la mano, también le lo reciben. No hay problema, hermana. Hermanita querida. En la izquierda. 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 Hermana, felicidades por ser varón. Gracias. En la izquierda. Gracias. Muchas son las peticiones de Justo, pero de todas ellas las sacan el señor. Hay un familiar tuyo que está sufriendo en la economía. La vas a prender al nombre de él. El joven también. El joven también. Porque aquí en esta congregación nosotros no discriminamos a nadie. Los niños son importantes. Porque ellos son el futuro del mundo. El buen ejemplo. Cero drogas. Cero enemistades. Hay que tener cuidado. Porque sin hablar de las mujeres y de los hombres, hay mujeres fáciles de consecuencias difíciles. Y hombres simpáticos de consecuencias catastróficas. No tienen que cuidarse. Porque las oportunidades para caer de ancha la puerta. Y para llegar ya, angosto el camino. Tener mucho cuidado, queridos hermanos, en esta parte. La確 la ha demasiado. No un petidos que el que la niżiestra. No lo he Colonel.